Vuelve Por favor, no estés Como sea que nadie me importa Aún te hayas marchado de todo Para mí es igual No me importa lo que sea No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve que lo ruego porque estoy Desesperado Decidí o aceptar lo que sea Tú has ganado Si a la vez es un niño Soy un hombre Acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente A mi lado A darme esa fuerza Que solo tú te has dado Ven, queda de mí Vuelve Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde Aquí está tu casa Donde te hayan tocado mis manos Para mí es igual No me importa lo que digan No me importa lo que estaba No me importa si estás libre No me importa lo pasado Porque te hayan tocado mis manos Porque te hayan tocado mis manos Desesperado Decidí o aceptar lo que sea Tú has ganado Te hayan tocado mis amigos Ya lo ves que sin ti Soy un hombre Amado Sin ganas de mi Eres esperado Necesito tu cuerpo caliente Para mi lado Para darme esa fuerza Que solo tú me has dado Ven y esta de mí Eres esperado Decidido hacer todo lo que sea Tú has ganado Tal vez que sin Cristo Y un hombre tan amado Sin ganas de mí Eres esperado Eres esperado Eres esperado ¡Gracias! ¡Gracias!